Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos una campaña con Bitflex. Regístrate con nosotros y participa en un concurso para ganar un Apple Watch Serie 9. Tienes desde ahora hasta el 15 de marzo. Pulsas en el botón de la página que tenemos abajo. Utilizando este registro, Referral Core, que aparece aquí, K2CJQ1, tienes la oportunidad de ganar un Apple Watch Serie 9 hasta el 15 de marzo. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente entrar y registrar. Y nada más que eso. Y a partir de ahí, lógicamente, si lo usas mejor, pero solo con eso tienes la posibilidad de ganar un Apple Watch Serie 9. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Mala noticia para el mundo cripto? ¿Me ves si son? Se disparan las criptomonedas BONG, DOGE, SIVA y también PPCOIN. Pero buena noticia para los que utilizan estrategias de trading. Y ahora lo vamos a ver. A ver, ¿por qué es mala noticia? Porque en los ciclos anteriores, las últimas monedas que subían eran las MEMECOIN. PP, BONG, DOGE, también SIVA, pues ahora están subiendo. ¿Vale? Bitcoin ha llegado a marcar los 64.000, las altcoins siguen detrás y los proyectos más especulativos como las criptomonedas BONG, DOGE y SIVA han subido un huevo. Ahora veremos los gráficos. ¿Qué es esto? Pues que no nos gusta. ¿Por qué? Porque son mierda coins. ¿Vale? Porque ya es la segunda o tercera explosión que tienen la mayoría de estas. SIVA, DOGE, BONG, PP. Bueno, BONG es más reciente, ¿vale? Fijaos, DOGE ha subido un 50%, de 0,84% a 0,13%. Se le atribuye tanto al mercado alcista como a la reciente versión de software DOGE COIN CORE. Mejoró la seguridad, guardó corrección de errores y actualizaciones solicitadas por terceros. ¿Vale? Quizá DOGE haya mejorado, pero no deja de ser un MEMECOIN. ¿DOGE daba señales alcistas en 2024? Sí, daba señales de subida, porque ahora veremos los gráficos. Parece que está subiendo. ¿Vale? Bien, perfecto. La siguiente SIVA, fijaos, también un poquito parecido. Ha subido un 83% en 7 días. BONG desde enero, que está enlistado en OKX. Efecto MEMECOIN interesante, quiero decir, quedaos con la idea de cuando una MEMECOIN la van metiendo en diferentes exchanges, cada check nuevo, eso es una mejora. O sea, empieza en PancakeSwap o en Uniswap. Luego la trasladan a, yo qué sé, a OKX, a Wobi, a KuCoin, a Gate.io, a MEXC, a Binance. Pues todo eso hace que llegue más gente y la gente, pues digamos que la impulsa. ¿Vale? Dice, BONG ha hecho una campaña de 1,2 millones a aprender, ¿vale? Se integrará al Banco Revoluz para ejecutar una campaña de 1,2 millones, 500.000 nuevos usuarios. El FOMO, ¿vale? Dice, a pesar del fenómeno alcista, es importante destacar que las MEMECOIN son conocidas por ser activos volátiles y especulativas. Las MEMECOIN son los antiguos chicharros de la bolsa. Entonces, claro, cuando subían los chicharros es que no había mucho más que rascar en el resto. Y hay un FOMO, miedo a quedarse fuera. Y la gente compra cualquier cosa. Yo tengo conciencia de un día que subieron mucho la bolsa y que comprabas cualquier cosa. Decía, esto no ha subido, pues lo compro para que suba. Y luego no subía, pero... Fijaos el gráfico, Dogecoin. ¿Vale? Entonces, esto es lo que estamos mirando. ¿Vale? Entonces, la estrategia de trading siempre es la misma. Esto es un gráfico semanal. Estrategia de trading, pues el rectángulo. No sé qué he hecho. Este es el gráfico. Vale, he vuelto a la zona de máximos, que son los 0.15 aproximadamente. Pero este es el rectángulo. Fijaos. Sube el volumen a lo bestia. Sube un poco el volumen. Súpera el rectángulo de 0.09. Nos vamos... También aquí hay otro. ¿Vale? No, pues no nos agañamos. Hay más. Pero estos son los más exagerados. Entonces, cuando rompe un movimiento lateral, ya hemos hecho un vídeo hace un día o dos de Bitcoin y Ethereum. Esto es lo mismo. Lo que pasa es que Bitcoin y Ethereum rompe el rectángulo y sube un 5%. Aquí ha roto el rectángulo y ha subido un 60%. Pero es la misma estrategia. ¡Pum! ¡A la bestia! Sí va exactamente lo mismo. Tenemos rectángulos. Muchísimos. Esta es la estrategia que nos gusta. Rectángulos. Fijaos, incluso podemos extender hacia atrás. ¡Pum! Explota. ¿Vale? No sabe si va a explotar un 5% y en este caso ha explotado prácticamente... Pues un... Pues esto es un 140% prácticamente de subida. Lo que tenemos. ¿Vale? Este es el nivel. Lo rompe. Rompe rectángulo. ¡Pum! Sobre compra brutal. Sí va. Bonk. Que no la conocíamos. Pero es muy parecido. Esto es lo que esperamos de proyectos como Rothkart, Ruge, Sino. Que se tienen mucho tiempo en rango lateral. Vamos a verlo aquí. Que parece que se están muriendo. Y de repente... ¡Bum! Y casi siempre lo suelen hacer en dos. No nos engañamos. ¿Vale? Hay un primer movimiento fuerte. Y un segundo movimiento. ¿Vale? Esto no nos gusta. Nos gusta. Gusta un poquito. Pero no nos gusta mucho. ¿Vale? Quizás se ve mejor en gráfico semanal. En el cual al final rompe el rectángulo. ¿Vale? En el semanal tenemos un rectángulo bastante interesante. Sobre todo el soporte se mantiene. Lo rompe. ¿Vale? De 1.000 a casi 3.000. De aquí vamos de 57 a casi 3.500. O sea, una barbaridad. Valores con muy poco precio son susceptibles de tener este super boom. ¿Vale? Pero mismo modelo. ¿Vale? ¿Vale? Mismo modelo. Ruptura de rectángulos brutales. ¿Vale? Ruptura de rectángulos. Que podemos incluso extenderlo un poco más. Pero rangos laterales y rompe. ¿Vale? 1.800. 5.000. 5.000. ¿Vale? Por 4. Esto. Pues está bien. ¿Por qué decimos que no nos gusta? Porque las subidas siempre suelen acabar. Los periodos de subidas siempre suelen. Sube el Bitcoin. Sube las altcoins. Y los últimos que suelen subir. Y eso no quiere decir que no vayan subiendo. Pero en general tardan más. Son las meme coin. Y esto es lo que no nos gusta. Fijaos. Que Shiba lleva un movimiento prácticamente plano. Desde mayo de 2022. Y precisamente esta semana. Primera fin de semana de marzo de 2024. Apega una subida del 150%. Con esto aprovechamos para decir otra cosa. Que es. Si tienes un suelo durmiente. Pues hombre. Compras. Pero en algún momento se rompe el suelo durmiente. Pero aunque para no sabes. Si dentro de un mes. Dentro de 3. O dentro de 15. ¿Vale? Por eso. Utilizamos la técnica del rectángulo. Pero fijaos. Como. Tenemos suelos durmientes. Desde mayo de 2022. Y ahora parece que está recuperando. ¿Vale? Mayo de 2022. Esta es nueva. Y PP coin también es nuevo. ¿Vale? Entonces las dos antiguas Siba y Doge han roto ahora. Pero llevaban casi dos años sin hacer nada. Bonk. Esta es la segunda. Seguramente suba un poco más. Para luego ya hundirse en la miseria. Y PP. Pues esta es la segunda. Primera. Segunda. Puede que le quede una tercera. No creo. Vamos que corrija. Luego pega otro subidón. Y ya se hundirían en la miseria. Pero. Al final. Las meme coins. Siempre tienen un pum. Que es lo que nosotros buscamos. Solo hay que tener paciencia con ese pum. ¿Vale? ¿Por qué hay un pum en las meme coins? Porque siempre hay un ciclo alcista. De bitcoin. Siempre luego le viene un ciclo alcista. De las altcoins. Y por último llega el ciclo alcista de las meme coins. Y la gente dispara cualquier cosa. Da igual lo que sea. A ver. Estamos aquí. No porque nos gusten las criptos. Estamos aquí para ganar pasta. Que es lo que está la mayoría. Si fueran criptos. Criptos. Y si fuera aceite de oliva. Pues aceite de oliva. Vamos a ver. Criptos son más sencillos. Entonces. Bitcoin. Alcoins. Meme coins. Y esta. Es lo que no nos gusta. Que ya se habrá acabado la subida. Creemos que no. Pero desde luego. Vamos. Estamos teniendo un ciclo alcista acelerado. A más no poder. Un abrazo y hasta siempre. Para todos. Estos son nuestros ocho cursos de trading. De más fácil a más difícil. La mejor forma. Tenéis los links abajo del vídeo. Y la mejor forma de verlos. Es por el orden. Que los tenemos en este vídeo. Y sobre todo. También tenéis que verlos con. Chrome. ¿Vale? Aquí en el. Cómo armar tus estrategias. Vais a ver las partes básicas. Análisis gráfico. Qué gráficos utilizamos. Qué es una tendencia. Qué es un soporte. Qué es una resistencia. Qué es un canal. Las fases de mercado. Un poco de gestión monetaria. Y toma de posiciones con stop loss. Y stop profit. ¿Vale? Aquí tenéis todos. Los vídeos. Tanto vídeos. Generales. Como vídeos conceptuales. Con ejemplos. ¿Vale? Estos son. El primer curso. Cómo armar estrategias de trade. El segundo. Es cómo trabajar con estrategias. De cambio de tendencia. ¿Vale? Aquí tenéis. Pues todas las estrategias. De cambio de tendencia. Hombro cabeza a hombro. Doble suelo. Doble techo. Triple suelo. Tipe techo. Así como ejemplos. De mercado. De estas estrategias. Ejemplos. Tanto en criptomonedas. Como en. Índices. O materias primas. ¿Vale? Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Pues lo mismo. ¿Vale? Tenéis ejemplos. Y tenéis la documentación. ¿Vale? Ejemplos de estrategias de continuidad. Normalmente son triángulos y rectángulos. Cunas y banderas. Y luego. Vídeos. De la documentación técnica. ¿Vale? También tenéis documentación técnica en formato PDF. Para que la podáis imprimir y leer. El cuarto curso. Que es básico. Que es. Cómo hacer un diario de trading. Cómo es un diario. Cómo es un trader de éxito. Cál es tu plan de trading y diario de operaciones. ¿Cuáles son los excels? Un excel con plan de trading y diario de operaciones. El excel como tal. Y el PDF con la documentación. ¿Vale? Muy detallado con herramientas que puedes utilizar. Ya estos cuatro cursos son los básicos. Luego ya estrategias concretas con Fibonacci y HMA. ¿Vale? Aquí tenéis tanto vídeos explicando cada una de las estrategias. Como documentación. La parte teórica. Y luego ejemplos prácticos de estas estrategias de Fibonacci y HMA. ¿Vale? Tener el Nasdaq en el Futsi. En criptomonedas. En intradía. En tiempo real. Petróleo. En SP500. Tenéis todo tipo de ejemplos y documentación teórica. Más estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku. Lo mismo. Ejemplos. De las velas. De las velas Heiken Ashi. Ejemplo del trading con Ichimoku. O sea, documentación técnica. Y ejemplos prácticos. ¿Vale? Ejemplos prácticos. Aplicando al petróleo. Al Nasdaq. Al SP500. Criptomonedas. Es decir, combinamos siempre teoría con práctica. ¿Para qué? Pues para que veáis en estos vídeos teóricos. Cómo se plantea la estrategia. Y en los vídeos prácticos. Cómo se ejecuta. 11 estrategias de trading intradía. Aquí tenemos estrategias de volatilidad. Direccionar de Onda de Helio, de medias móviles, de gestión monetaria, de stop loss, de entrada al mercado, de velas Heiken Ashi, de indicador RSI. ¿Vale? ¿Por qué haces mal la operativa intradía? Y ejemplos de las 11 estrategias junto con documentación de la misma. Es decir, aplicas estas estrategias. Formas de aplicar. ¿Vale? Y por último, el curso más completo. Ya la habéis hecho los 7, 4 primeros, 4 básicos. 3 con estrategias concretas. Y aquí vamos a criptomonedas. ¿Vale? Aquí tienes, pues, fijaos toda la documentación que tenéis. ¿Vale? Toda la documentación que tenéis del curso. Con clases, con ejemplos, con tutoriales. ¿Vale? Todo tipo de documentación. Este es el más completo. ¿Vale? Aquí tenéis como prácticamente 100 vídeos. Estos 8 cursos en total son. Estos 8 cursos en total cuestan. Lo tenéis abajo. Ahora mismo cuestan 99 euros. Y, bueno, pues, simplemente os tenéis que contactar. ¿Vale? La forma de hacerlos es con el orden que os damos. Y es súper importante en navegador Chrome. Un abrazo y hasta siempre.